Y así fue como terminó nuestra capacitación en funcionamiento, pruebas y fallas de MRT. Durante este tiempo hemos explorado detalles de las excavadoras hidráulicas, desde su funcionamiento interno hasta las estrategias de prueba y resolución de fallas. Hemos pasado por sesiones teóricas y prácticas, y cada uno de ustedes ha demostrado un compromiso excepcional para absorber y aplicar ese conocimiento en el terreno. Les deseamos mucho éxito en sus futuros desafíos.